Momentos de terror vivieron los trabajadores de la Municipalidad de Alto Trujillo debido a una balacera que se desató en la Plaza Central, situada a escasos 3 metros. Según se supo, un sujeto fue herido de bala. Bueno, yo estaba aquí en reunión con los nuevos miembros del Comité Provincial de Aseguración del COPROCEC que nos han visitado para coordinar algunas acciones. Escuché un disparo, hemos salido, una persona caída y no han llevado la misma camioneta según la versión de los que han estado afuera. Se cree que se trató de una intervención policial debido a que en la plaza, así como en las inmediaciones, se vio a varios sujetos extraños y de porte militar. ¿Pareciera que ella ha sido un delincuente entonces? ¿Pareciera? Y además solamente se ha escuchado un solo impacto de bala. Cuando se conoce que, por ejemplo, hay sicarios que quieren victimar a alguien, tratan de asegurarlo, de rematarlo con más balazos. Entonces, solamente ha sido un disparo nada más. Hemos llamado a la policía, la policía ha venido, ha indagado y no hay ni huellas de sangre en el lugar. Los trabajadores ediles están preocupados, ya que minutos antes de la balacera, un sujeto desconocido y armado ingresó al local municipal para preguntar por la subgerente. A preguntar por la gerencia municipal diciendo que va a promover o quiere realizar un evento deportivo y que quería ver qué requisitos se necesitan. Y al ver que escuchó el disparo, él también tenía su arma. Salió de acá, sacó su arma y quería disparar, pero al ver que se montaron la gente, lo volvió a guardar su arma y se fue por la parte de abajo. Se supo que el herido se recupera en el hospital Víctor Lazarte. ¡Gracias!